Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están en este video. Yo soy Garzón Berrú. Y bueno, hoy les traigo un video muy especial. Tenemos aquí al Pastor Edgüey. Pastor Edgüey, por favor. Envíenle un saludo a todas las personas que les ven de profecías bíblicas. Profecías bíblicas, por mí no me saludo a cada uno de ustedes esta noche. Es un privilegio para el tío David saludarlos. Y el tema de profecías bíblicas y el tema de eventos finales es un favorito mío. Y evidentemente Néstor tiene algunas preguntas. Vamos a ver, con la ayuda de Dios, cómo contestarla. Bueno, son dos preguntas que hoy en la actualidad el mundo adventista se está haciendo totalmente. Bueno, vamos a empezar con la novedad que fue este año. Donald Trump. ¿Qué nos puede usted decir, Pastor Donald Trump? ¿O qué papel tiene la profecía? Díganos algo. Donald Trump, de su cara se ve el tipo de carácter que es. Es una cara dura. Él siempre ha sido un hombre duro. No es un hombre equitativo. Ha sido injusto por medio de muchas cosas. Él ha robado dinero por declaraciones de bancarrota 13 veces, como dijo Hillary Clinton, lo acusó. Legalmente se ha robado mucho dinero. Pero no es eso. Los hombres del mundo hacen lo que pueden y muchos se han robado legalmente muchas cosas. No estoy criticándolo por ser mundano. Él es un hombre duro, mundano. El problema es cómo afectará la profecía. La verdad es que no importa quién hubiese sido elegido, hubiese quedado igual. Dios está esperando a su pueblo que se prepare para ponerle el sello. Si hubiese sido Hillary Clinton, si hubiese sido él u otra persona, la profecía hubiese seguido avanzando directamente. Cada cosa cae en su lugar. Entonces, Donald Trump realmente es un presidente. Parecía que él iba a pensar independientemente. Pues no piensa. Apenas parece que iba a ser elegido. Le dijeron a él, mira, señor Trump, nosotros mandamos acá. Tú obedeces. Y él se ha ajustado al régimen, a la agenda que tienen ellos, al nuevo orden mundial. Porque realmente él es un pequeño en espectro grande. Entonces, no me interesa si es Donald Trump, no me interesa si es otro presidente. Cualquier presidente va a cumplir la profecía cuando el tiempo está listo. Dios va a decidir. ¿Con respecto a qué le quiere dar el poder a los protestantes? Eso es porque la profecía dice que los protestantes van a exigir una ley dominical. Entonces, si fuese Hillary Clinton, también le daría lo mismo. Pero Dios, ya conociendo el futuro, ordenó. Entonces, no es el presidente que va a decidir, es Dios que decide. Pero ocurre que a Donald Trump le toca hacer la presidencia en este momento y él va a cumplir la profecía. Muy bien, pastor. Otra pregunta que ha causado una controversia gigantesca en el adventismo es, dicho de dos palabras, los 6.000 años y el 2031. Todos nuestros pioneros adventistas creían en los 6.000 años, la gran semana de tiempo. O sea, 6.000 años en la tierra y 1.000 años en el cielo. Pero Jesús iba a venir en 1888 o pronto después, dos años después, y podría haber sido eso. Dios siempre ha querido venir. Siempre ha querido poner una conclusión al conflicto de los siglos. Pero su pueblo no ha querido. Ahora, la hermana White hace conocer de que cuando Jesús murió estaba poniendo un fin a 4.000 años de una economía. Uno podría decir, bueno, en ese caso, los 4.000 años terminan en el año 31. Algunos han pensado que el año 2031 es el fin del mundo. Yo calculo que podría ser el fin del periodo de los 6.000 años, aunque tengo amigos muy eruditos que han estudiado y están convencidos que es unos años diferentes. Pero no es lo importante. Lo importante es que Cristo puede venir en cualquier momento que su pueblo está listo. Hubiese venido en los años 1888, su pueblo no quería. Entonces, ¿cuándo puede venir? La Biblia dice que la venida de Cristo, su tiempo va a estar acortado para que no perezca la humanidad. Hoy en día Dios lo está queriendo destruir la humanidad con las enfermedades que él inventa en los laboratorios. Está queriendo combinar los genes humanos con los de animales y están queriendo destruir la naturaleza para que vengan diluvios, para que vengan sequillas, para que haya huracanes. Norteamérica está jugando con HAARP para poder cambiar y crear terremotos. Entonces, Satanás está queriendo acelerar el tiempo. Satanás no le va a dar a Dios hasta el 2031 para que él termine su obra. Y Dios le está permitiendo a él que destruya el mundo de una forma acelerada. Entonces, Dios va a cortar los tiempos para que no perezca toda la carne, como dice la Biblia, toda la carne. Entonces, la venida de Cristo es mucho antes que el año 2031. El día y la hora no lo sabemos, pero sabremos que está. Cuando Jesús dijo en Mateo 24, 32 y 33, cuando veas todas estas cosas, pueden saber que está cerca, aún a la puerta. Entonces, estamos aún a la puerta. 2031 está lejos y Jesús, si esperamos hasta el año 2031, nos vamos a perder. Entonces, tenemos que estar listos desde ahora. Pastor, un mensaje que se quiera dar a Dios para este presente. Hemos querido prepararnos para la venida de Cristo. Hemos pensado que tengo que estar listos para la venida de Cristo, pero no es la venida de Cristo que nos va a sorprender. Lo más urgente para el pueblo de Dios en este momento es que nuestros nombres están por pasar ante el juicio de los vivos. Y eso no lo vamos a saber. Vamos a ser declarados justos o injustos. Permanentemente. No hay cómo apelar, no hay cómo cambiar. El Espíritu Santo se va a retirar de aquellos que son declarados injustos. Primero va a ser juzgado la iglesia adventista. El pueblo de Dios, el juicio empieza con la casa de Dios. Y los ancianos en la iglesia serán juzgados primero. Los líderes, los presidentes, los pastores, primero y después los miembros. Bueno, se cierre la puerta para los adventistas, va a pasar abierto para los que no conocen. Entonces, como los días de Noé, serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Vamos a estar comiendo, bebiendo, casándonos y dándonos un descansamiento sin saber que la puerta se cerró. Pastores van a estar predicando, coros van a estar cantando, hermanos van a estar diezmando, sin saber que su nombre ha sido declarado y están adentro o afuera y la puerta está cerrada. Qué triste. Entonces, Nelson, lo más importante para el pueblo de Dios es que en todo momento tengamos la justicia de Cristo. Jesús nos ofrece, Romanos 5.10 dice que somos reconciliados por la muerte de Cristo, pero somos salvos aún más por su vida. Tenemos que reconocer que la vida de Cristo nos ofrece su vida en nuestro lugar. Y Romanos 8.1 dice que no hay condena alguna para aquellos que están en su Cristo. Entonces, para que yo aparezca en el juicio, yo tengo que estar escondido en Jesucristo. Y si estoy escondido todos los días en Jesucristo, no tengo que temer el juicio. Que venga el juicio. Voy a estar escondido en Jesucristo y voy a estar declarado justo, sin condena. Esa es la necesidad más grande para la iglesia, estar diariamente a justificación por la fe. Escondido en Jesucristo. Y no podemos estar jugando con la mundanidad, mirando telenovelas, mirando películas, escuchando la música del mundo, vistiéndonos con la ropa del mundo y pensando que estamos escondidos. No, señor. Si estamos escondidos en Jesucristo, vamos a reflejar su carácter y diariamente entregarnos y ser dirigidos por él. Y estamos en buena mano. Amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Amén.